El rey a son 2 Hoy es un día especial, lo quería hacer especial y dije 2 Claro, que va, hablando de la paga 10 días todavía Hay que, no, ahora estamos en modo supervivencia los últimos 10 días Pan con agua Y jugando al mínimo ¿A qué estás jugando, John? No 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 No